Con la intención de evitar inundaciones en la ciudad, el FIDEICOMISO de puentes fronterizos en conjunto con la Junta Central de Agua y Saneamiento ha realizado diversas obras en Ciudad Juárez con un total de 450 millones de pesos en inversión destinada a estas obras. Empleados de la industria maquiladora son trasladados a recibir la vacuna contra el COVID-19 en distintos puntos de vacunación por parte de las mismas empresas que buscan que sus trabajadores estén inmunizados, por lo cual son trasladados en unidades de transporte de personal. Familiares, amigos y conductores de la plataforma de transporte Didi lamentaron el fallecimiento de José Ángel Romalo Linares, chofer socio de la aplicación, que fuera localizado sin vida la tarde de ayer en una finca abandonada al sur de la ciudad de Chihuahua.